Bienvenidos a mi devocional de hoy, devocionales día a día. En este espacio vamos a apartar un tiempo especial para escuchar a Dios. Por eso te pido que por favor dejes de lado cualquier distracción que pueda alejarte de su presencia. Antes de empezar quiero contarte que este es un devocional estructurado llamado Tiempo con Dios. Es un recurso que requiere pago, pero decidí compartirlo gratuitamente en este canal. Lo único que pido a cambio es que te suscribas y que me ayudes a compartir este contenido para llevar el mensaje de Dios a más personas. Este plan de devocional diario está diseñado para leer la Biblia de manera consecutiva, pero en fragmentos pequeños para una mejor comprensión. No seguimos un orden lineal de libros, sino que leemos cada libro completo antes de pasar al siguiente. Quiero que sepas que estoy muy feliz de tenerte aquí y de que estés buscando conocer a Dios. Aquí todos son bienvenidos. El Señor te bendiga. Capítulo 3 Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la Puerta de las Ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas. Levantaron la muralla hasta llegar a la Torre de los Cien, la cual también dedicaron, y hasta la Torre de Ananel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Sacur, hijo de Imri. La Puerta del Pescado la construyeron los hijos de Sena, colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus arrojos y barras. Meremot, hijo de Urias y nieto de Kos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel, y luego Sadoc, hijo de Baana. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joyada, hijo de Paseá, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus arrojos y barras. Junto a ellos estaban Melatías de Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Misba, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaba Usiel, hijo de Araía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Junto a ellos, en la muralla, estaba Refahías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego, Gedaías, hijo de Arumaf, reparó la muralla frente a su propia casa, y junto a él estaba Atús, hijo de Asabnias. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Arim, y Azub, hijo de Paat Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Salún, hijo de Alóes, y sus hijas, repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Zanoa, dirigidos por Anún. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 460 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Malquías, hijo de Reqab, el jefe del distrito de Bet-Akerem, reparó la puerta del estiércol. La reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Vamos a la explicación y a la reflexión. En este pasaje se describe cómo fue la reconstrucción de las murallas de Jerusalén liderada por Nehemias. Venimos hablando de este tema desde devocionales anteriores, ¿verdad? Este capítulo es crucial porque detalla la organización y el esfuerzo colectivo del pueblo de Israel para restaurar su ciudad después del exilio en Babilonia. Básicamente describe los trabajos, cómo comienzan con la reconstrucción de la puerta de las ovejas por parte de Elíasid, el sumo sacerdote y sus hermanos los sacerdotes. Al comenzar por la puerta de las ovejas que estaba cerca del templo y era la entrada por donde se traían los animales para los sacrificios, se enfatiza la importancia de restaurar la relación con Dios primero. Luego se menciona a los hijos de Senaá que reconstruyeron la puerta del pescado y a los hombres de Tecoa que prepararon otra sesión. Aunque muchos se unieron a la obra, también se nota la resistencia de algunos como los nobles de Tecoa, es decir, los ricos, que no presentaron su servicio para el servicio de su señor. Esto sugiere que siempre habrá quienes no quieran hacer nada en la iglesia por perezosos. Es la verdad. Se continúa enumerando a varios grupos de personas que repararon diferentes sesiones de la muralla y puertas. Esto demuestra un fuerte sentido de comunidad y cooperación donde todos, sin importar su oficio o estatus, contribuyeron en el esfuerzo común. Entre los participantes habían joyeros, perfumeros, hasta gobernantes, lo que resalta que la obra de restauración es inclusiva y que todos tienen un papel importante. Finalmente se describe la reparación de la puerta del valle y la puerta del muladar por diferentes familias. Estas puertas eran importantes también para la defensa y el saneamiento de la ciudad, lo que indica que la reconstrucción no solo era para proteger, sino también para mantener la pureza y el orden dentro de Jerusalén. Este pasaje nos muestra cómo la obra de Dios requiere de la colaboración de todos. Cada persona con sus talentos y habilidades tiene un lugar y un propósito en la construcción del reino de Dios. La restauración de Jerusalén es una imagen de la restauración espiritual que Dios desea hacer en la vida de cada creyente y en la comunidad en general. Este pasaje también nos recuerda que aunque algunos pueden resistirse, el enfoque siempre debe estar en la unidad y el esfuerzo colectivo para cumplir los propósitos de Dios. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes.